La Policía de Salem El dibujo de una campana con varias escenas de los asesinatos Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible Que eres inmune Que nunca pierdes Un día vas a arrestar a un chalado Y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial Papá, cómo duele ¿Me has robado el coche? Y lo pagarás Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Gunther Culpable de dos cargos por robo de vellos Imputado por robo Hurto mayor Y opusión con un arma letal Deja que la saque No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie ¿No? Sí, quiero No, no, Julia Mírame, ¿me oyes? Julia No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado ¿Vale? Esto es de locos Si no te conociera bien Diría que no te importa, Morita Date la vuelta Quedas detenido ¿Cómo he sobrevivido? Quédate ahí Cabrón, voy a por ti Tienes derecho a permanecer en silencio Cualquier policía que tires por la ventana Te perseguirá para darte un par de hostias Como mínimo Mierda, está cerrada El pomo ni se mueve Joder Cuidado, señora No No, 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 no Aún estoy vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo Entonces quizá pueda despertar Me voy a ir Por favor No 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 Vamos ¡Vamos! ¡Alguien habrá oído el ruido! ¡No! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¿Ronan? ¡No! 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 ¡Uh, be ty! No puedo creer. No puedo creer que te haya encontrado. Dios mío. Julia. Creí que nunca volvería a verte. Estás muy guapo. He estado mejor. ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo. Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No. No, 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 no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según cómo lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo, piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No. Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. ¡Julia! ¡Julia! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena pinta. No, no colgaré hasta que llegue la ayuda. Oye, ¿puedes oírme? Oiga, por favor. ¡Mierda! ¡Eh, tú! ¿Eh, puedes oírme? Ven aquí. Está caliente. Está caliente. Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada. Cansada de dar consejos. No es nada personal. ¿Atravesar paredes? Hacer aparecer objetos? Imagino que llevas aquí una buena temporada. Sabrás cómo funciona. ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir. ¿Qué, qué? ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo. ¿Yo? Yo soy como tú. Escúchame bien. Esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros. Lo he pillado. Pensaba que tenías. Perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? Qué locura. ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos. Y otros más corrientes. Como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan. O desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. Acabo de darme de bruces con una puerta, pero puedo atravesar otros objetos. ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo. En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado, solo podemos usar aberturas, como una puerta o una ventana. Una vez dentro, las paredes no suponen un obstáculo. Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado. Pronto entenderás la lógica de todo esto. Entonces, tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo. Así podré salir de aquí. Bueno, pues mucha suerte. Espera, espera. Necesito saber más cosas. ¡Mierda! Ve con cuidado. No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. ¡Qué raro! Ver tu propio cadáver tirado en la calle. Es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista. Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real. Y cuál el reflejo. Sí, buena idea, Baxter. Manipula las pruebas. ¿Para qué refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros. Tío, eras un gran hijo de puta. Señor. ¡Eh, eh, 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 Baxter! Para. Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí. Aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí. No debería estar aquí. Pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío. Y pasado. Y hasta que lo atrapemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento si un familiar... Sí, buena. Tómese su tiempo, teniente. Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras. Dile a Julia. Que la echo de menos. Lo sabe, Rex. Ella lo sabe. Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde. Intentaré echarle un vistazo al cuaderno de Stewart. A ver qué es lo que saben. ¿Entonces ha visto al hombre de la capucha? Sí. Lo vi. Mató a este hombre en la calle. No me vendría mal saber de qué están hablando. Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca. ¿Qué es lo que está pasando? Seguro que estas pistas me llevan a información nueva. Tengo que ver. Tengo que ver si, chira. Tengo que ver. Tengo que ver. No me vendrá. Tengo que ver. No me vendrá. Paciencia, hay que darle tiempo Está asustada Algo así no se ve todos los días Ojalá pudiera tranquilizarla Hacer que recordara Paciencia, hay que darle tiempo Está asustada Algo así no se ve todos los días Vaya noche, ¿Robinson? Sí De locos Ronan, increíble No lo entiendo, ¿pero qué hacía aquí? Tentar su suerte Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio Ronan fue solo pasándose por el forro, la orden de esperar Por refuerzos Luego el asesino quiso comprobar si podía volar Y entonces, pam, 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 siete disparos en el pecho ¿Qué más ropa? Venga, ya vale, no sabes cuándo parar, ¿no va, Esther? ¿Te has fijado en sus tatuajes? ¿Toda esa mierda de la cárcel? Era más delincuente que Polly Si llevas una vida de ratero morirás como una rata Aún así era policía, gilipollas Es extraño que ninguno de nosotros haya conseguido avanzar en el caso Dios mío, Ronan No me atrevo a mirar Es increíble pensar que hay un cadáver justo ahí Esto se les ha ido de las manos ¿Por qué me asignan siempre pequeñeces? ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de Boston? Está asombroso en un abrir y cerrar de ojos esta vista Yo nunca podría hacer lo que hace ella ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de Boston? Al asesino no se le ocurrirá volver a la escena del crimen, ¿no? ¿Qué ganas tengo de cubrir las noticias de Boston? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, lo vi. El encapuchado. Estaba fuera. Ah, mirando hacia el apartamento. Del cuarto piso, creo. Mi asesino vino aquí por algún motivo. ¿Pero cuál? Seguro que hay información en el apartamento. Esta es la entrada y está cerrada. Estupendo. Esta es la mía. Tengo que seguir a Stewart al edificio. Disculpa, ¿es que tengo que esperar a que alguien me abra la puerta cada vez que quiero entrar? Pues sí. Entrar en los edificios consagrados tiene su guasa. Pero una vez dentro, es pan comido. Lo mismo ocurre cuando quieres salir. Puertas, ventanas, lo que sea. Todo funciona igual. ¿Cuántos edificios de estos hay aquí? ¿Aquí? Casi todos son así. No te preocupes. Tarde o temprano le cogerás el tranquillo. Gracias. Sargento, 10-19. Regrese a la escena. 10-4. Ah, eres tú. Sabía que había oído algo. Oye. Hostia. ¿Quieres matarme de un susto o qué? No, es que... Era una pregunta retórica. Venga, no seas tímido. Ve a dar una vuelta o algo. Ya sabes, espía un poco. ¿Quién te lo va a impedir? Seguro que lo has visto todo y eso te hace especial. Siempre mirando por la ventana, metiéndote en asuntos que no te incumben. Lo vi y ahora voy a tener pesadillas. Como si no tuviéramos ya pesadillas para... Cállate. Ni se te ocurra mencionarlo. Por mí, encantado. Estoy intentando ver la tele. La calle se ve mucho mejor en la tele. Curiosear desde la ventana. ¿De qué va a servir eso? Si dejara de traerle comida, quizás se dignara mirar a su alrededor para ver si aún estaría aquí. Qué vergüenza de hombre. No se levanta del sillón ni aunque le apague. Está más unido a él que a mí. Soy Mónica Chase de WDJ. J.A. lo transmitiendo en directo desde Salud. Mónica Chase en directo desde Salud. Cariño, creo que pueden oírte a través del techo. Pues que me oigan. Cada vez que venimos a visitar a Jennifer, nos encontramos con los mismos tipos raros. La mujer del segundo piso cambia de novio más que de camisa. ¿Y qué ruido, madre mía? Si me pregunta algo más, se dará cuenta de que lo estoy ignorando. Gus necesita amigos. Alguien más que le aguante el rollo. No veo la hora de que Jennifer se vaya de este tucurio. Mi nieta necesita un jardín. ¿Dónde va a jugar? ¿En la calle? Estoy hecha un lío. Si pudiera encontrarlo, por lo menos sabría lo que ocurrió. He mirado en todas partes. ¿Por qué me han hecho esto? Pareces perdida. Lo que se ha perdido es mi cadáver. Sé que me mataron aquí y... Esto te parecerá una locura. Pero me sentiría mucho mejor si supiera dónde está mi cuerpo. ¿Eres detective o algo así? Podría ser mi única esperanza. Sí, soy detective. ¿Sabes quién lo hizo? Eso podría llevarnos hasta tu cuerpo. Sí que se trataba de personas mayores y que vivían en este edificio. Pero no sé nada más. Por aquel entonces tomaba muchas drogas. Y no me acuerdo de nada. Te hace falta un detective. Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad. Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad. Veré lo que puedo averiguar sobre los vecinos de más edad. ¿Existe alguna relación entre estas desapariciones y asesinos? Se trata de una... Esa chica cayó como una pluma cuando Grace la golpeó. No puedo creer que haya muerto. Ocurrió tan rápido. Nunca había visto a Grace así. Sería por la falta de sueño. Gracias a Dios que se ha terminado. Por fin puedo ver la tele en paz. Por fin un poco de paz y tranquilidad. Aquellas fiestas suyas. Había quien durmiera con aquella música infernal. Para mí que se drogaba. Walter estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos de camino a la cantera de Smithwick. Es increíble que fuera capaz de encontrar una cifaya a esas horas. Al fin ha parado la música. Ahora por fin podemos dormir. La música ha yokedad con el que se ha terminado. Normalmente pacífico ha sufrido reciente un momento. Una peleada de violencia criminal. Con una serie de mis hijos para los asesinatos y desapariciones, la más reciente, la de una joven hace tan solo unos días. Ahora, en realidad, no se debe terminar de una bufía que ha sido asesinado en público. ¿Existe una relación entre estas desapariciones y asesinatos? ¿Se trata de un asesino en serie? De momento la información es escasa y la ciudad se encuentra presa del parque. Soy Monica Chase. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¿Y ahí es donde entras tú? ¿Cuántas cuentas? ¿Qué pasa? ¿Ahí que hoy tiene ellas aún más? ¿Qué pasa? ¿Se ha dejado laAshley? vencido. Llevará su tiempo. No hay problema. Puedo esperar. Tengo tiempo de sobra, amigo mío. Muy bien, señoritas. Hagan sus apuestas y esperemos que su suerte mejore. Quiero dejarle ganar. Pero él ya lleva a ganar de todas formas. Madre mía, mira que es fácil hacer que piquen. Paciencia. En la próxima mano le bajarás los humos. Es una buena estrategia. ¿Se trata de un asesino en serie? De momento la información es escasa y la ciudad se encuentra. Ciencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la peor fiesta de cumpleaños de la historia. ¡Suscríbete al canal! No, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que encontrarlas como sea Si es que siguen vivas Tengo que encontrarlas como sea Si es que siguen vivas Tengo que encontrarlas como sea Si es que siguen vivas Un viejo antro de mala muerte Pero a mí me pareció un lugar con un fuerte carácter histórico Pensé que sería un lugar bohemio Por así decirlo De la noche a la mañana Pasé a residir oficialmente en el apartamento 3A Ojalá no hubiera deshecho nunca las maletas Mi nueva vivienda resultó tener más carácter del que me esperaba La moqueta estaba Extrañamente húmeda Las tuberías oxidadas Y podía oír perfectamente al vecino de abajo Golpear las paredes y gritar a todo pulmón Aquel lugar tenía defectos de sobra Pero algunos más graves que otros Estaba harto de tener que ducharme con agua marrón De ver las misteriosas goteras que manchaban la moqueta Y de aguantar al imbécil del vecino Llamé a un fontanero que llegó justo cuando estaba a punto De decirles cuatro cosas a los de abajo Cuando le enseñé las manchas de la moqueta Se rascó la cabeza y me dijo que no había ninguna gotera Y que seguramente se me había caído algo sin darme cuenta ¿Me tomaba el pelo? No había derramado nada, de eso estaba seguro Se disculpó, se encogió de hombros Y me dijo que no podía hacer nada porque no había gotera alguna Entonces pasamos al agua de la ducha Que por suerte salía tan marrón como siempre El fontanero dijo que podía ser problema de la caldera Y se fue a echarle un vistazo Yo mientras bajé a hacerle una visita al vecino Cuando llamé a la puerta Nadie me abrió El apartamento más ruidoso de todo el edificio Se encontraba en el más absoluto silencio Giré el pomo y contra todo pronóstico La puerta se abrió de par en par El cuarto estaba vacío Y aquel inquietante silencio se rompió Por el sonido de unas lentas pisadas mojadas No veía a nadie por ninguna parte Entonces miré hacia abajo Y vi aparecer de la nada en el suelo Unas huellas mojadas que caminaban hacia mí En ese mismo instante oí al fontanero gritar desde el sótano Ahora tenía más de un motivo para echar a correr Cuando llegué a la sala de calderas No había rastro del fontanero Miré a mi alrededor en busca de lo que lo había asustado Había quitado la cubierta de la caldera Y yo casi no quería saber lo que habría visto dentro Al final me armé de valor Y poco a poco me fui acercando al borde Dentro de aquella vieja caldera Había un cadáver abotargado en proceso de descomposición Con los ojos abiertos de par en par Como pidiendo ayuda en vano La policía todavía está investigando el homicidio Y el casero prometido renovar la sala de calderas El apartamento 3A vuelve a estar en alquiler Creo que nunca volveré a sentirme limpio A veces, cuando todo está en silencio Puedo oír unas pisadas mojadas a mis espaldas A veces, videos, balon dinosauria Campos stealth de pinos Campos raised, del á máximo Altos Scroll落 Campos 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 ¿Qué pasa? No me quiero separar de esta gente por nada. ¿Por qué no se me ocurre nada que preguntar? Dios mío, ojalá nos lo dijeran. Es la escena de un crimen, no una atracción turística. Venga, diles lo que ha pasado. Tarde o temprano lo descubrirán. Tarde o temprano lo descubrirán. Tarde o temprano lo descubrirán. Date la vuelta. Quedas detenido. Quedas detenido. Ahí fue cuando entré yo. ¿Iba por la chica? ¿A dónde se fue ella? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Le daré esta foto a Rex para la leader Donald. Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro que sí. La iglesia está aquí para ayudar. ¿Me tiras por la ventana, me disparas en plena calle y no compruebas si hay testigos? Necesito a esa chica. Hay que encontrarla. Ya no moriría al caer. Pero aún le temo a las alturas. Gracias por ver el video.